Hoy, como ayer, nuestra música cubana, un reencuentro con las grandes voces de Cuba. Música, música cubana, con acento cubano. Muchos grandes han cantado nuestra música cubana, con sus voces han honrado nuestra bandera cubana. No olvidaremos sus nombres, siempre los recordaremos, con acento cubano. Música, música cubana, nuestra música cubana. Música, música cubana. Tony Ávila, nació el 13 de agosto de 1970 en Marianado, La Habana. Es licenciado en filosofía e historia, y realizó sus primeros intentos profesionales dentro de la música, con el cuarteto que llevaba por nombre Clave Cuarta, en el año 1996. En el 98 funde y dirige el quinteto Agua Tibia, con el cual entra en el Centro Profesional de la Música de Matanzas, Rafael Somavilla. Esta agrupación alcanza la categoría de excelencia artística, otorgada por el Instituto Cubano de la Música. Esta institución lo avala como vocalista percusionista y solista vocalista. En 2002 funde y dirige el quinteto con Clave, y en la actualidad dirige la agrupación bajo su nombre, quienes lo acompañan en todos los escenarios. Su obra, que va desde la canción a la baracha, viajando por diversos géneros, mediante los cuales se acerca a diferentes temáticas sociales de Cuba y del mundo, está siendo promocionada con mucha fuerza en los medios de difusión cubanos. Siento que esta brisa, dibuja el asfalto, la calle se inunda, es lo cotidiano. Una madre reza, un perro ladrando, y un viejo le juega a lo que ha soñado. Siento que esta brisa, es como los gatos, que adoran la luna, y suben al tejado. Me abrumada escoria, prefiero los sapos, y los aranceles, a clonar humanos yo. Y yo levanto el telón, para preparar la ciudad, perderme en tu laberinto, en tu manera de amar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Siento que esta brisa, ya se me ha quedado, dentro del bolsillo, si estoy bien parado. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Y yo levanto el telón, para preparar la ciudad, perderme en tu laberinto, en tu manera de amar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. De tanto esperar el fruto, se va a perder la corazón. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. Y ahora bajo el telón, y me detengo a apostar, lanzo mis penas al aire, por lo que pueda pasar. El fruto se está poniendo, se está poniendo muy bruto, y te juro por mi madre, que eso yo no lo disfruto. El fruto, se está poniendo muy bruto, que bruto, se está poniendo el fruto. Cuba, Cuba, Cuba juega dominó, Cuba pone el doble nueve, por eso fue que se compró, la barredora de nieve. Acuérdate, el fruto, se está poniendo muy bruto, que bruto, se está poniendo muy bruto. El fruto, se está poniendo muy bruto, que bruto, se está poniendo muy bruto. El fruto se está poniendo el fruto El fruto se está poniendo el fruto Camaroncito duro, sácame del apuro Y dame un camino seguro que me preocupa el futuro de mi país El fruto se está poniendo el fruto El fruto se está poniendo el fruto El tema que escuchamos lleva por título Hombre nuevo, Tony Ávila y su grupo Somos parte de una parte de otra parte de la humanidad Somos la ventana donde asoman el principio y el final Somos esa brecha donde habitan la mentira y la verdad Somos el pasado de un futuro y un presente que se irán Somos la primera plana en la noticia cotidiana Si se trata de matar Somos el sueño dramatizado, postergado de esta realidad virtual Amenaza al mundo un hombre nuevo, donde irá a parar Amenaza al mundo un hombre nuevo, donde irá a parar Somos el reverso y el anverso de un proceso natural Somos páginas del mismo cuento, ya sabemos el final Somos microcopicos, utópicos, insectos de soñar Somos el hallazgo más reciente que tuvo la humanidad Somos el banquete que no tiene sobremesa ni promesa que implorar Somos la pupila dilatando lo prohibido Nada no puede parar Se amenaza al mundo un hombre nuevo, donde irá a parar Somos la mitad de lo vivido, solo carne, hueso y temporal Atistando el fuego confundimos el camino con el caminar Somos una puerta que se cierra, ya de abrirse por los hombres Si algo queda, si algo queda por, si algo queda por salvar Arrayar, arrayar, donde irá a parar Donde irá a parar, donde irá a parar el hombre Contra todas las fronteras, contra todas las fronteras Y es el lobo de los hombres, donde irá a parar Donde va el hombre sin nombre, donde irá a parar Se amenaza al mundo un hombre nuevo, donde irá a parar Y es el lobo de los hombres, donde irá a parar Y es el lobo de los hombres, donde irá a parar El tema que a continuación escucharemos Lleva por título Nada más triste Tony Agro Te digo que no hay nada más triste Que ver una ventana sin luna Que ver un corazón sin fortuna Un pagarío hay sin alpiste Te digo que no hay nada más triste Que al cielo se le apague una estrella Que se machiste la flor más bella Que haya que nacer pa' morirse Te digo que no hay nada más triste Que la tristeza muera de risa Que al viento no le bate la brisa Que sea un huracán para herirte Que sea un huracán para herirte Oye como dice Anda Eso es Te digo que no hay nada más triste Que al nuevo día no le amanezca Que lo que fue semilla no crezca Que fue lo que esperaba no hiciste Te digo que no hay nada más triste Que ver tus peces fuera del agua Que se detenga la vida y agua Que no provoque risa tu chiste Te digo que no hay nada más triste Que el que decía que era tu amigo O sea tu peor enemigo Y tú tan ciego que no lo viste Y tú tan ciego que no lo viste Que no lo viste Y por eso Camínalo Camínalo Te digo que no hay nada más triste Que tener una vida perfecta Que al muro no se le abra una puerta Que los caminos sean invisibles Te digo que no hay nada más triste Que a la espina le falte la rosa Que no lleguen a ser mariposas Toditas las orugas que viste Te digo que no hay nada más triste Que cambie de color la esperanza Que sea parte de la matanza De toda la alegría que existe De toda la alegría que existe Te digo que no hay nada más triste Te digo que no hay nada más triste Yo te aseguro no hay nada más triste Te digo que no hay nada más triste Que ver los peces fuera del agua Te digo que no hay nada más triste Que se detenga la vivijagua Te digo que no hay nada más triste Que no provoque risa tu triste Te digo que no hay nada más triste Eh, no hay nada más triste Te digo que no hay nada más triste Eh, no hay nada más triste Te digo que no hay nada Eh, no hay nada más triste No hay nada más triste, no hay nada más triste Eh, no hay nada más triste Que cambie de color la esperanza Que todo lo ponga sobre una balanza De un cerebro vacío y repleta la panza No hay nada más triste Navidad de nada, de nada más triste Nada, nada más triste, nada El tema que escuchamos ahora lleva por título Negro, de Tony Ávila con su grupo Negro, no te salgas ya de mis ojos Negro, no te vayas de mi querer Negro que tu bemba me sabe a antojo y tu corazón me sabe a café Negra tengo el alma como un hoyejo Ya ni en el espejo me puedo ver Ni nada me sirve sabio consejo Si te fuiste sola pa' un bebé Negro, no te vayas de mis amores De mi poesía y de mi cantar Negra que tus nalgas son dos tambores Y tu bemba más rama que un bata Tengo el corazón en el anonimato Desde que te fuiste pa' el bebé Negra, no te vayas de mis amores Negra, no sé lo que voy a hacer contigo Conmigo ni pan ni cebolla Negra, cúrame que yo te harío Solo un beso mío te va a salvar Quédate a vivir aquí dentro mío Y no te me vayas nunca más Ni pa' un bebé Ni pa' el más allá Y es que tú me tienes Amarao Soy tico mi negra Amarao Si tú me quisieras Amarao Como yo te quiero Amarao Por ti me sofoco Amarao Ay mi negro santo Amarao Trume negrita Amarao Que yo va a dar Un beso en la bendita Nari, oh, nari, ah, nari, eh, eh Nari, eh, la, la, la Nari, eh, la, la Nari, oh, nari, ah, nari, eh, eh Nari, eh, la, la, la Nari, eh, la, la, la Y es que tú me tienes Amarao Sin razonamiento Amarao Solo sentimiento Amarao Tengo rota el alma Amarao Como un hoyejito Amarao Al derecho y al revés Amarao Por dentro y por fuera Amarao Ay mi negro santo Amarao Te tengo amarrado Amarao Suenan los tambores Amarao Florero, flore Amarao Que tú me tienes Amarao Amarao Amarraito Amarao Tómalo con calma Amarao Oye bien mi negra Amarao Escuchemos ahora Tony Avila Cantándonos el tema Pa' que vuelvas Voy a llenarte de flores La brillita del río Y voy a hacerte un bohío Calle en la punta y la loma Voy a soltar la paloma Pa' que te llegue el mensaje Y te voy a hacer un traje Como grita de amapola Pa' que vuelvas mi amor Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas mi amor Pa' que vuelvas Voy a abonar tu cariño Como si fuera semilla Y voy a hacerte una silla Pa' que se siente la tarde Y ya verás como arde Mi corazón en tu hoguera De que tibia manera Tu boca viene a salvarme Pa' que vuelvas mi amor Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas mi amor Pa' que vuelvas Y si no le hayo remedio A tanta melancolía Acudo a la poesía Y en tan humilde retiro Me olvidaré de tu olvido Renegaré de tu ausencia Me aferraré a tu presencia Pa' que tú vuelvas conmigo Pa' que vuelvas mi amor Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas mi amor Pa' que vuelvas Cariño mío Pa' que tú vuelvas Pa' que vuelvas mi amor Yo te dejaré La puerta entreabierta Pa' que vuelvas mi amor Tu vuelve corazón Date media vuelta Pa' que vuelvas mi amor Y dale a mis palomas Una respuesta Pa' que vuelvas mi amor Y una paradita en seco Y eso es Otra paradita en seco Si pagarito volando Tú me pides Pagarito volando Yo pongo en tu puerta Con tanto pa' que tú vuelvas Solo pa' que tú vuelvas Ya pegué un camino lleno de flores Y mi gaja de pan Pa' que no te me pierdas Con tanto pa' que tú vuelvas Solo pa' que tú vuelvas Esas piedras que arrastran el río Son el canto mío Pa' que tú vuelvas No canto pa' que tú vuelvas Solo pa' que tú vuelvas Pa' que vuelvas mi amor Yo te digo Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas mi amor Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas Mi corazón será un planeta Si andas buscando un sitio Pa' vivir Haré un camino con mis huellas Si algún sendero Si algún sendero amor Vas a seguir Mi pecho es una casa abierta Por si la vida te sorprende aquí Seré fugaz Seré fugaz Como una estrella Si algún deseo amor Vas a pedir Y tomaré tu mundo Cual si fuera un pirata Y me haré dueño De todo el botín Iré hasta el mar profundo Al cielo Y si hace falta Daría la vida Por verte feliz Ay amor Por verte feliz Ay amor Por verte feliz Y aunque llene de flores Todita la esperanza Aunque del mundo Haga un jardín Sé que no hay una flor Como tú Sé que no hay una flor Como tú Como tú Nadie como tú Como tú Nadie como tú Mi suerte la pondré En tus manos ¿Qué suerte puedo yo Querer sin ti? Abre tus ojos Bien temprano Para que el sol Mi amor Pueda salir Y tomaré tu mundo Cual si fuera un pirata Cual si fuera un pirata Y me haré dueño De todo el botín Iré hasta el mar profundo Al cielo Y si hace falta Daría la vida Por verte feliz Ay amor Por verte feliz Ay amor, por verte feliz Ay amor, ay amor, ay amor Por verte feliz Ay amor, por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz Te escuchemos ahora Qué pena me da con Juan Ay Juana Lo que te espera Ñe, Ñe, Ñe 5, 3, 5, 5 minutos En breves minutos Escucharemos la letra de Una de las canciones más recientes De todo mi vida Anoche se me paró En medio de la madrugada Quietecito se quedó A mí que no se me para Yo había quedado con Juana En verla a la menos cuarto Y se me paró en el cuarto A mí que no se me para Había que ver la cara De Juana cuando me vio Las cosas que me gritó Idiota, inútil, cobarde Tanto cuento, tanto alarde Mucho litro y poco ron Tanto cuento, tanto alarde Tanto cuento, tanto alarde Mucho litro y poco ron Poco ron, poco ron Que pena me da con Juana Yo que estaba con Juana Yo que estaba tan contento El tamaño de mi amor Y yo que estaba con Juana Y yo que estaba con Juana Anda Y yo que estaba con Juana Y yo que estaba con Juana Y yo que estaba con Juana el reloj a mí que no se me para, a mí que no se me para, anoche se me paró, yo estaba soñando con Juana y el reloj no funcionó, no funcionó, no me dejes solo, ay no te me vaya, que se me paró, el reloj a mí que no se me para, yo conozco mi aparato, pues lo tengo desde niño, y le tengo tan cariño, que al que lo toque lo mato, no me dejes solo, lo mato yo, ay no te me va, al que toque mi aparato, que se me paró, el reloj a mí que no se me para, radio reloj, 5.45 minutos, noticia de última hora, repito, noticia de última hora, Juana está, más coma, grupada que nunca, y segundo, un prestigioso grupo de científicos cubanos, que debe al calentamiento global, acompañamos a Juana en su dolor, y le deseamos una feliz a mí que no se me para, a mí que no se me para, a mí que no se me para, qué pena me da con Juana, a mí que no se me para, yo nunca tuve problema con la campana, a mí que no se me para, Juanita cambia la cara, a mí que no se me para, 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 toque ahora disfrutar del tema, que se haga a la luz Esto viene de solar Las luces en el camino van a estar No siempre para enseñarte lo mejor Hay luces que solo están para alumbrar Otras para encandilarte la visión Las luces son para algunos la señal Para otros un pasaporte a la ilusión Cada cual tiene su luz que alumbrará Si pones la mano en el interruptor Que se haga la luz Que se ilumine el camino Que te haga un guiño el destino Hay que se haga la luz Pa' que se haga la luz Las luces alumbran en la oscuridad Pero no te hablo de vela ni farol Son luces que llegan mucho más allá Son esas que nacen en el corazón Hay luz al final del túnel que alegro Pero solamente tú la encontrarás El peor de los ciegos no es el que no vio Sino el que no quiso ver pa' no encontrar Que se haga la luz El peor de los ciegos no es el que no encuentro Que se haga la luz No salies como otra cruz Pero extiendele la mano Al amigo y al hermano Que no pueda ver la luz Cada cual tiene su luz Y ha de salir a su encuentro Solo si nunca por dentro Quien encontrará la vida Yo soy yo Y tú eres tú Y si algo en común tenemos Es que si la sombra vemos Es porque no da la luz Hay que se haga Hay que se haga Hay que se haga El, el, el que la rompe y la apaga Hay que se haga Uno da sombra y otro da luz Hay que se haga Se haga la luz Esto viene de solar Y vuelve a solar Para esta realidad cómica Un corazón asintomático Para esta vida matemática Un pensamiento nada estático Para tu boca tan cosmética Mejor un beso hiperquinético Alimentar tu gusto estético Nada mejor que lo enigmático Te puede parecer patético Pero existir es problemático Lo espiritual es ecuménico Lo material es escolástico Lléveré, lléveré Aunque la muerte sea sintética Morir siempre será dramático Bendita sea la genética Para este mundo informático Aunque tu situación sea tétrica Embriágate en tus sonomásticos No pierdas el sentido práctico No pierdas el sentido práctico Aunque sin técnica No hay técnica Para este mundo tan histérico Procúrate un safari antártico Para tus gustos periféricos Búscate santos diplomáticos Ante el suceso más atípico Ante el suceso más atípico En fin del juicio más profético Y si lo que sucede es típico Inventa un proceder dialéctico Y aunque la muerte sea sintética Morir siempre será dramático Bendita sea la genética Para este mundo informático Aunque tu situación sea tétrica Embriágate en tus sonomásticos No pierdas el sentido práctico Aunque sin técnica No hay técnica Y dice Sin técnica No hay técnica Sin técnica No hay técnica Ética, pelética, pelín, pelín, pelética Hacer la vida sin técnica Sin técnica Sin técnica Óyelo bien, camarada No hay técnica No te me desesperes No te me precipites No te me agites Que te fermentas Si tú no aplicas la técnica Sin técnica Ay, nada más No hay técnica Sin técnica No hay técnica Porque la técnica Es la técnica Y la técnica Sin técnica No hay técnica Y escucha bien Siento un bombo La rumba me está llamando Me está llamando Ya está sonando No hay técnica Sin técnica, sin técnica, es una palabra de rúgula Y tú no pierdas tu rúgula, porque si pierdes la técnica Tú pierdes el camino, hay un camino fino Y busca tu destino, con técnica, y dice el coro Óyelo bien, no hay técnica Acabamos de escuchar de Tony Ávila, Sin Técnica, No Hay Técnica Este es un son con licencia El tema que escucharemos a continuación da título al disco de Tony Ávila, Tim Biriche Voy a sacar la licencia para hacer un Tim Biriche Voy a hacerlo con paciencia, pa' que no sea Michi Michi Mi Tim Biriche Ya tengo la competencia, a dos puertas de mi casa Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa Con los Tim Biriche Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación Es que Cuba no se muera, vendiendo en el mostrador De un Tim Biriche Cubano, abre tus puertas y tus ventanas Que no te muerda el aroma de esa manzana No dejes que te consuma la competencia Y a tu Tim Biriche Coge lo con paciencia Con paciencia No es malo tener dinero Hace falta pa' vivir Pero cuida que el dinero No se haga dueño de ti Dueño de ti El sueldo de los cubanos Ya se sabe que no alcanza Por eso en los Tim Biriche Han cifrado su esperanza Su esperanza Un cubano con licencia Es un tren echando humo Le pido a Santa Clemencia No nos consuma el consumo De uno en uno Cubano, abre tus puertas y tus ventanas Que no te muerda el aroma de esa manzana No dejes que te consuma la competencia Y a tu Tim Biriche Coge lo con paciencia Con paciencia Cubano, si el Tim Biriche Levanta tu economía No te olvides que un buen día Naciste sin Tim Biriche Sin Tim Biriche No, 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 no olvides al barrendero Al maestro y al doctor Por un poco de dinero Unas botas de charol Y un Tim Biriche Tim Biriche Tim Biriche Hay na' más Tim Biriche Tim, Tim, Tim Biriche Tim Biriche Tim Biriche Tim Biriche Tim Biriche Corre, corre, saca tu licencia Y montate el Tim Biriche Y aprovecha Tim Biriche Aprovecha ahora Tim Biriche Que no te da pa' un coyota Y tampoco un Mitsubishi Tim Biriche Tim Biriche Tim Biriche En cada cuadra un comité Y una pila, una pila Tim Biriche Tim Biriche Y la bate Repetimos Tim Biriche Que no te da pa' un coyota La, 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 la Tim Biriche Óyelo bien Tim Biriche Que yo no quiero que Cuba se muera Vendiendo en un Tim Biriche Tim Biriche Óyeme Tim Biriche Vida Artificial Es la próxima propuesta de Tony Ávila Oye Tony Tú no me sigues en Twitter Entonces ¡Conéctate! Vivo conectado en internet Mira que virtual está mi vida Voy matando el tiempo en mi PC Soy adicto a la tecnomanía Soy esclavo de mi celular Una marioneta de la tele Ahora tengo una memoria flash Ya me to' la saco y me entretiene Veo el mundo entero en mi laptop Paso todo el día navegando Y como nadie me dice stop Me siento feliz Estoy mutando Mutando Porque soy Una sombra de lo que fui Aparentemente feliz Conectado hasta la raíz Es que soy Es que soy El componente natural Que en extranjera digital Tiene una vida artificial No me desconecten No me desconecten No me desconecten Eso pide la gente No me desconecten Casi no se mira de frente No me desconecten Ahora somos más indiferentes Tengo mil amigos en Facebook Ni la soledad me está matando Soy un ermitaño que a la luz No se asoma porque le hace daño Mucho daño Todo lo resuelvo en internet Cambio comprobando Estoy ganando Los amigos que me quieran ver Búsquenme en el chat Estoy chateando Chateando Porque soy Una sombra de lo que fui Aparentemente feliz Conectado hasta la raíz Es que soy El componente natural Que en extranjera digital Tiene una vida artificial No me desconecten Como el abracadabra No me desconecten La magia de las palabras No me desconecten Lo único que me salva No me desconecten Te quiero a la gente Que te mira y que te habla Me dejé las huellas escribiéndome Este mundo me desangra Y no me saco porque siento Que soy yo en la soledad De estas ventanas Respirar las calles Y el solverlo humano Ya no representa mi verdad La libertad de ser más preso Y el intento de ser libre Y este miedo inmenso A devolverme las esquinas Soy el húmedo Contra luz de tanto oscuro Soy la voz escrita El centro lejos La verdad más cierta En los inciertos Y no me pierdo Porque soy una sombra de lo que fui Aparentemente feliz Conectado hasta la raíz Conectado hasta la raíz Es que soy El componente natural Que en esta era digital Tiene una vida artificial Estoy conectado Estoy conectado No me descone Toma un link de mi set No me descone Dale un like a mi llanto No me descone El tiempo está después No me descone Y para cerrar este encuentro Con la música de Tony Ávila Escucharemos el tema Que lo ha hecho muy popular La choza de Chacho y Chicha Mantenga limpia la choza caballero A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza Pero que siempre la tiene limpia Siempre la tiene como la tiene A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza A Chacho le gusta Chicha Vaya mujer hacen goza No te niego que es hermosa Y a Chacho trae mucha dicha Chicha vive para Chacho Pendiente de cada cosa Chacho mantiene la choza A Chicha y a los muchachos Chacho trabaja en el campo Y Chicha le ama de casa Que todo el tiempo lo pasa Limpia que limpia la choza A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza Siempre la tiene Que tiene que la mantiene A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza Chicha mantiene cerrada la choza Durante el día La tiene bien atendida Que mujer tan preocupada Chacho arranca en la mañana Al cantillo de los gallos A fila su paraguayo Y coge la guardarraya Pero cuando cae la tarde Chicha empieza a abrir la choza Y Chacho no hace otra cosa Que penchar en el regreso Chicha dice Vida mía A mi pecho yo te arrullo No hay machete como el tuyo Ni choza como la mía A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza Siempre la tiene limpia Siempre la tiene hermosa A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza Se le ha puesto resbalosa A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza A ver la choza mujer Que la tarde está lluviosa A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza A mi me gusta el changui Pero me quedo en la choza A Chacho lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza Camínalo Camina sanguicero Óyeme se ha complicado la choza compaí ¿Qué le gusta Chanchu? La choza de Chicha ¿Verdad que Chanchu es dichoso de compartir la choza con Chicha? La choza de Chicha Cuidado con la H que se pone resbalocha Cuidado La choza de Chicha ¿Qué le gusta Chanchu? La choza de Chicha Pero que dime, dime, dime que le gusta Chanchu, muchacho La choza de Chicha ¿Qué le gusta Chanchu? La A Chachón lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza La tiene organizadita, perfumada, dolorosa A Chachón lo que más le gusta de Chicha Es que siempre tiene limpia la choza Ya me voy que me llevo el son Le debo esta choza de corazón A Chachón lo que más le gusta de Chicha Siempre tiene limpia la choza Amigos y amigas Llegamos al final de este programa Deseando que haya sido el agrado de todos ustedes Y por supuesto Lo hayan disfrutado Tanto como lo hemos disfrutado nosotros En su elaboración Por hoy me despido Hasta un próximo encuentro Soy Daniel Moisés Uriarte Su amigo de siempre Quien en nombre del equipo de realización De Radio Online Con Acento Cubano Les da las gracias por la sintonía Recordándoles Que si ustedes se lo desean Donde quiera que se encuentren Allí llegaremos vía internet Para hacerles compañía Con lo mejor de la música cubana De todos los tiempos Nuestra música cubana Con acento cubano Que si ustedes se encuentren Las gracias por la sintonía Bocaлон La música cubana